Para presentarles un libro realmente especial, un libro que puede ser un hito en la literatura costavicense y en el registro de la hazaña de los patas peladas que tiene que ver con el fútbol, esa pasión que nos identifica en Costa Rica y en tantos países del mundo con la particularidad de que los protagonistas son niños patas peladas, o sea sin zapatos, presentados magistralmente por Hernán Gutiérrez Oviedo, el escritor. El libro es una gran crónica que trata sobre un hecho de la vida real que estuvo oculto muchos años y que es una historia llena de heroísmo con una parte de coraje, que está llena de matices, de contrastes entre la pobreza y la inculencia, entre el esfuerzo y el no hacer nada y que refleja la vida de una comunidad, la vida de una comunidad hace 40 años en un pueblo muy alejado de Santa Cruz de Guanacaste. La refleja tanto en la narración escrita como también en las imágenes hechas por Ronald Díaz Cabrera, por Rodicap, magistralmente captadas y llevadas al papel, igual que los dibujos y los retratos de los patas peladas, porque en aquella época, por supuesto que existían las cámaras fotográficas, pero ninguno de estos muchachos ni de sus papás, por supuesto, tenían cámaras, entonces no hubo un registro fotográfico del hecho. Habíamos seis, seis parejas que éramos hermanos, cuatro de ellos teníamos, nuestros padres tenían fincas, ganado, y teníamos que ordeñar, teníamos que ir a arreglos cerneros, cerrar portillos, daladores del campo, entonces yo tenía todos los pies rasguñados de alambre, porque andábamos descalzos en los porteros, en la finca, rasguñados de alambre, de espinas, y eso se me hicieron unas hematomas, bueno, que nosotros antes le llamábamos granos, y era en el mes de septiembre, que yo veía mucho, me metía al barro así, ordeñando el ganado, y eso se me infeccionó. Cuando yo fui a esa cita, yo iba con esas infecciones.